Estamos en la comuna de Peñaflor con una actividad con emprendedores de la zona, agricultores, emprendedores locales. Esta iniciativa nace de las sugerencias que nos hicieron nuestros clientes en cómo por el tema de pandemia, cómo nosotros podemos colaborar con ellos y llegar de mejor manera a poder hacer esta alianza estratégica también con nuestros vecinos. El apoyo de TOTU ha sido fundamental para nosotros en este momento. Es un impulso nuevamente para todos los emprendedores agricultores de acá de Peñaflor que estábamos esperando una oportunidad como esta. Estamos muy agradecidos de TOTU porque claramente a través de brindar un nuevo espacio de comercialización con la finalidad de poder generar esta alianza estratégica entre nuestros agricultores, el municipio y por supuesto TOTU.